Bueno, vamos para allá ¿no? Ahí le encarga uno dulce con el otro, cuida ¿no? Bueno gente, vamos con el alegario Vamos con el alegario, vamos a sacar el tractor porque quedó prendido ya en la huerta ¡El alegario! Venga, vamos, espéreme Vamos a recoger su tractor ¿Eh? Ah, ok Vamos a sacar el tractor ya que quedó el tractor allá metido Finalmente vamos a sacar el tractor y le vamos a dar solución a este problema porque a don alegario le picaron varias abejas anda rastriando pues ya que que bola Sí, ya van a acarmar pero vamos a este al tractor vamos a sacarlo ¿Verdad? Es el ruido el ruido y luego el sol no le van a picar probablemente le pique nada más en los pies ¿Eh? El rastro Ah, va haciendo el rastro Sí, por aquí le voy a tirar Ok por aquí ya está Si se nos dejan ahí no nos vamos a desesperar nos vamos a tranquilizar nos vamos a calmar nos vamos a subir como sea vamos a tener que sacar ese ¿Cuánto lo sacamos? Sí ¿Cuánto lo sacamos? los que traemos al humador no es No es no es no es gente ahí se está todo vamos a poner pero que sabes que la vamos a quitar las que tenemos que quitar las que tenemos que quitar las vamos a quitar oligario el cuadro es muy importante ¿no? me gusta mucho grabar de estos vídeos gente porque me gustan si tienen cría cuida la cría a dónde están aquí está ahí está ese borrachis cuidado con la venta gente porque ya que subimos al trator y hay que sacarlo para allá ajá la guache acá y ya está muy bien este ¡Vamos a sacar el trator! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Las abejas! ¡Las abejas! ¡Las abejas! ¡Las abejas! ¡Sale amigo! ¡Venga, venga! Lo importante es que no quede prendido Entonces vamos a ubicar estas abejas Las vamos a ubicar ¿Ok? Ya andan volando ¡Ah chiquita! Creo que ya las encontré ¡Ay! ¡Venga! Se les pasó con el trator ¡Ya están arriba! ¡Miren! Están aborotadas ahí ¡Ahí están! ¡Ahí están arriba! Vamos a tener que ocupar una escalera y abrirlas ahí Ya están llegando, están llegando eh ¿Están llegando eh? ¿Están llegando? Ahí están las escaleras Entonces gente Ahí les dejo este vídeo para que vean lo importante que está el equipo está el equipo y las abejas están cabrón ¿no? Ahí estamos a la orden